¡Suscríbete! 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 El diagnóstico efectivamente es un estudio del 2010, es un libro de James Mahoney y lo que encuentra es que en general los niveles relativos de pobreza y riqueza en América Latina son bastante constantes desde el siglo XIX hasta hoy. Es decir, Argentina es un país de alto desarrollo económico y alto desarrollo social desde el siglo XIX hasta hoy. Es decir, las relaciones entre los países se mantienen. Y adentro de eso, en general, lo que sucede es que tu crecimiento económico suele traer desarrollo social. Hay un condicionamiento económico que favorece la construcción del bienestar de tu sociedad. Y efectivamente lo que el estudio encuentra es que hay algunos casos que desafían esa suerte de tendencia o ley. Entonces tienes los que lo hacen de manera positiva, que es Costa Rica, que a pesar de tener un nivel intermedio de riqueza, sus ciudadanos tienen un nivel de bienestar alto. No se alinea, se desalinea, pero para mejor, digamos. Y tienes los países que se desalinean para peor, que es Venezuela y Perú. Entonces Venezuela, en el caso de Venezuela, tiene un desarrollo económico, una creación de riqueza de nivel alto, pero el bienestar que genera es intermedio. Y en el caso peruano, genera riqueza de nivel intermedio, pero genera bienestar bajo. Bajo. Es decir, vivimos en condiciones... El bienestar de nuestros ciudadanos no se corresponde a un país de nivel de riqueza intermedio, sino bajo. Bajo. Y eso es una suerte de anomalía, un patrón general. Ahora, una afirmación bastante evidente de esto que tú mencionas es que esa es la manera de entender el por qué aparecen candidatos como Mala, como un discurso que pretende romper los esquemas de la estructura económica social y tiene así un porcentaje relativamente importante de la sociedad. Sí, bueno, claro, sería una suerte de manifestación electoral de eso. No sé si es tan evidente, pero sí, creo que hay, lo hemos conversado un montón de veces, la forma desigual en que se... Es decir, el Estado... Nosotros vemos la cara amable del Estado para recontrar algunas ideas... Y esto es, ¿no? Claro, porque renegamos contra esa cara amable. Primero, se cruza poco con el Estado y cuando se cruza, se cruza con una cara amable del Estado. Los sectores menos favorecidos se cruzan mucho más con el Estado y el Estado con el que tienen que ver es mucho menos amable del que nosotros lidiamos, ¿no? Entonces ahí hay una... Eso abona, pues, a una de esas tasas de... Hay un voto de rechazo al Estado. Pero tú no puedes rechazar al Estado y entonces a quien te las cobras con el régimen democrático o con los políticos que están a cargo... Con los gobiernos. Ahora, quería relacionar esto que firmas ahora con tu último artículo que ha salido en Poder. Poder ha publicado... Voy a hacer un autobombo un momento. Lamentablemente no tengo en la revista acá. A raíz de... El CAE está cumpliendo 50 años y hemos hecho un recuento de los últimos 50 años del Perú. Y Alberto ha escrito un artículo sobre el liberalismo, donde además de tratar de explicarle a la gente que el liberalismo es mucho más que el tema del libre mercado, que es una concepción filosófica de una ideología detrás mucho más amplia, planteas esta idea que es muy importante sobre cómo toda la crisis del Estado de los 70s, 80s, nos llevaron a construir un modelo de libre mercado que se construyó bajo la idea de que el Estado no servía para nada. Entonces, cada vez que mencionan la palabra Estado, es como que la gente se asusta, ¿no? Y Carlos Gera, en esa misma edición, tiene un artículo en el cual ha investigado cuál es la participación del Estado dentro del PBI en América Latina y resulta que el Perú tiene la más baja de toda la región, con 14% del PBI. Entonces, en esta ruptura de esta ley en la cual el bienestar social no va acompañado del crecimiento económico, ¿también podemos explicarle en parte por esta concepción que nos ha acompañado en los últimos 20 años respecto a qué implica implementar un modelo liberal en un país? Bueno, sí y no, porque creo que si no hubiera habido el crecimiento, de todas maneras, no tendrías el bienestar que tienes. No, claro, claro. Ese es el lado bueno del modelo, claro. Exactamente, ¿no? Pero sí, si no hay una preocupación por ese tipo de dimensión más institucional, lo que tienes de nuevo son este tipo de, digamos, visto de una perspectiva más histórica, desde arriba lo que tienes es una trayectoria con altibajos y con un promedio general como el que hemos descrito, ¿no? Y efectivamente, o sea, hay un... nuestro liberalismo es súper alérgico al Estado, ¿no? Hay una... la crisis de los 80 implantó una idea de hablar del Estado es pernicioso, per se, y no sé, creo que... Es un paradigma, o sea, se ha convertido casi en un paradigma en el cual creen muchos sectores, ¿no? O muchas personas, digamos. Que al mismo tiempo es una suerte de actitud comprensible en la medida en que está asociado... El Estado está asociado, pues, a una época... Solo conocemos un Estado asociado a la crisis, pero no estamos acostumbrados a pensar el Estado como palanca de mejorar estas condiciones que se han construido, sobre todo desde la dimensión privada. Pero el Estado no... no tenemos por qué estar presos de una mirada de ese Estado. Creo que se podría, por lo menos, pelear por construir un Estado que supere una serie de problemas. Yo creo que la agenda del Estado es un Estado... Una preocupación liberal por el Estado, ese es mi punto, ¿no? Además, hay una preocupación del liberalismo por el mercado, hay una preocupación por las instituciones, por el Estado, que me parece absolutamente válida y que acorde con la época, me parece. En un montón de sitios hay un llamado a incorporar al Estado estas dinámicas. Financial Times, Economies, que en los últimos años han dicho, o sea, hay problemas claves que para el capitalismo, que necesitas al Estado, a un Estado que regule algunas dimensiones de esto. No solo que regule, que participe en regular mejor la sociedad. Creo que ya no es un debate entre un Estado más grande, un Estado más chico, ¿no? Es una cosa de un Estado que regule mejor a su sociedad, ¿no? Ahora, en el artículo que has escrito, me enseñas un par de ejemplos sobre cómo... Un par de columnistas, para no entrar en nombres que puedan generar problemas posteriores, de pronto hacen referencia a un artículo, un problema que existe, uno de ellos es el tema de la discriminación con las empleadas del hogar, por ejemplo, pero claro, y en el artículo terminan señalando, pero el Estado no debe intervenir, o digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta es... Hay varias preguntas. Primero, ¿por qué no debe intervenir? Y la segunda es, ya, y si el Estado no debe intervenir, entonces, ¿cómo arreglas el problema? ¿Eso es lo que tú llamas como una alergia a la participación del Estado o una exageración de lo que debe ser el liberalismo o el libre mercado en un país? Hay un miedo, pues, a la intervención del Estado. Creo que hay un miedo que se funda en raíces filosóficas que además yo comparto. Es decir, yo me siento hasta casi que a veces incómodo conmigo mismo hablando de la necesidad del Estado, porque en realidad forma parte de una evolución, ¿no es cierto? O sea, creo que llegas a un momento en que necesitas una presencia estatal más grande. No en la economía, de nuevo, como yo digo en el artículo, no se trata de volver al pan popular y al hechense, ¿no? Se trata de tocar, abordar problemas que no se van a resolver desde el marco ideológico de los 90 con un Estado mínimo que no regula. Es decir, tenemos una serie de problemas nuevos para los cuales la construcción del Estado del 90 no estuvo tensada. Y creo que esos son problemas de distinto tipo que hay que tocar y que el Estado debe ayudar a que esas cosas se resuelvan, ¿no? Ahora, a veces hay un problema de fondo que de repente debemos haber comenzado por eso y es que a veces hablar de temas como Estado, instituciones, al común de las personas les suenan como conceptos etéreos, ¿no? Como que no logras aterrizar cuál es la relevancia, la importancia de eso que se afirma. Yo creo que eso pasa incluso en el público del CADE. O sea, cuando tú le eres un empresario y requieres un Estado más fuerte, de repente más grande, instituciones, es como que, ¿y eso qué cosa significa, no? Entonces, hay una especie de explicación, descripción conceptual del porqué filosófica. O sea, ¿cuál es el rol del Estado, ya sea de izquierda o de derecha? O sea, ¿por qué existen? O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están las instituciones? ¿Para qué sirven? Tú hablabas del rol mediador, Estado-sociedad, digamos. O sea, ¿cómo podrías hacer para que la gente entienda un poco más a qué nos referimos con la necesidad de tener un Estado e instituciones fuertes? Entonces, bueno, lo primero es que todo el mundo necesita al Estado en sus distintas manifestaciones. O sea, yo... Todos necesitamos una policía, todos necesitamos un juez tercero. Hola, 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 buenos días. Estamos aquí, desde el equipo de un programa especial de la nueva, por el evento del CAVE, la conferencia de los ejecutivos. Estamos ahora acompañados de Alberto Bergar. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Alberto, ha estado entre los panelistas hoy día en la tarde, pensaba plantear el tema de... Bueno, los cuatro panelistas plantearon temas diferentes, pero todos orientados hacia cómo hacemos para hacer de este crecimiento un bienestar sostenible y también crear una visión de conjunto. Yo quería comenzar contigo preguntándote por un estudio que mencionaste bien interesante sobre cómo generalmente en los países el crecimiento económico va asociado de una mejora en el bienestar social, pero que habían tres países que rompían esa afirmación, esa... ¿cómo se puede decir? Esa realidad. Esa tendencia, ¿no? Esa tendencia. Cuéntanos, ¿cuáles son esos tres países que rompen esa tendencia y por qué es así? Bueno, ¿por qué es así? Tengo menos claro, ¿no? Lo que sé es que el diagnóstico efectivamente es un estudio del 2010, es un libro de James Mahoney, y lo que encuentra es que en general los niveles relativos de pobreza y riqueza en América Latina son bastante constantes desde el siglo XIX hasta hoy. Es decir, Argentina es un país de alto desarrollo económico y alto desarrollo social desde el siglo XIX hasta hoy. O sea, es decir, las relaciones entre los países se mantienen. Y adentro de eso, en general, lo que sucede es que tu crecimiento económico suele traer desarrollo social. Hay un condicionamiento económico que favorece la construcción del bienestar de tu sociedad. Y efectivamente lo que el estudio encuentra es que hay algunos casos que desafían esa suerte de tendencia o ley. Entonces tienes los que lo hacen de manera positiva, que es Costa Rica, que a pesar de tener un nivel intermedio de riqueza, sus ciudadanos tienen un nivel de bienestar alto, ¿no es cierto? No se alinea. Es interesante. Se desalinea, pero para mejor, digamos, ¿no? Y tienes los países que se desalinean para peor, que es Venezuela y Perú. Entonces Venezuela, en el caso de Venezuela, tiene un desarrollo económico, una creación de riqueza de nivel alto, pero el bienestar que genera es intermedio. Y en el caso peruano, genera riqueza de nivel intermedio, pero genera bienestar bajo. Es decir, vivimos en condiciones... El bienestar de nuestros ciudadanos no se corresponde a un país de nivel de riqueza intermedio, sino bajo. Bajo. Y eso es una suerte de anomalía, un patrón general, ¿no? Ahora, una afirmación bastante evidente de esto que tú mencionas es que esa es la manera de entender el por qué aparecen candidatos como mala, como un discurso que pretende romper los esquemas de la estructura económica social y tiene así de un porcentaje relativamente importante de la sociedad. Sí, bueno, claro, sería una suerte de manifestación electoral de eso. No sé si es tan evidente, pero sí, creo que hay... Lo hemos conversado un montón de veces. La forma desigual en que se... Es decir, el Estado... Nosotros vemos la cara amable del Estado para encontrar algunas ideas... Y esto es, ¿no? Claro, porque renegamos contra esa cara amable. Primero, se cruza poco con el Estado y cuando se cruza, se cruza con una cara amable del Estado. Los sectores menos favorecidos se cruzan mucho más con el Estado y el Estado con el que tiene que ver es mucho menos amable del que nosotros, con el que nosotros lidiamos, ¿no? Entonces ahí hay una... Eso abona, pues, abona de esas tasas de... Hay un voto de rechazo al Estado. Pero tú no puedes rechazar al Estado y entonces a quien te las cobras con el régimen democrático o con los políticos que están a cargo... Con los gobiernos. O con los gobiernos. Ahora, quería relacionar esto que firmas ahora con tu último artículo que ha salido en Poder. Poder ha publicado... Voy a hacer un... Un autobombo un momento. Lamentablemente no tengo en la revista acá. A raíz de... El CAE está cumpliendo 50 años y hemos hecho un recuento de los últimos 50 años del Perú. Y Alberto ha escrito un artículo sobre el liberalismo. Donde además de tratar de explicarle a la gente que el liberalismo es mucho más que el tema del libre mercado. Que es una concepción filosófica, de una ideología detrás mucho más amplia. Planteas esta idea que es muy importante sobre cómo toda la crisis del Estado de los 70s, 80s nos llevaron a construir un modelo de libre mercado que se construyó bajo la idea de que el Estado no servía para nada. Entonces, cada vez que mencionan la palabra Estado, es como que la gente se asusta. Y Carlos Geren, en esa misma edición, tiene un artículo en el cual ha investigado cuál es la participación del Estado dentro del PBI en América Latina. Y resulta que el Perú tiene la más baja de toda la región, con 14% del PBI. Entonces, en esta ruptura de esta ley en la cual el bienestar social no va a acompañar del crecimiento económico, ¿también podemos explicarle en parte por esta concepción que nos ha acompañado en los últimos 20 años respecto a qué implica implementar un modelo liberal en un país? Bueno, sí y no, porque creo que si no hubiera habido el crecimiento, de todas maneras, no tendrías el bienestar que tienes. No, claro, claro. Ese es el lado bueno del modelo, claro. Exactamente, ¿no? Pero sí, si no hay una preocupación por ese tipo de dimensión más institucional, lo que tienes de nuevo son este tipo de, digamos, visto de una perspectiva más histórica, desde arriba lo que tienes una trayectoria con altibajos y con un promedio general como el que hemos escrito, ¿no? Y efectivamente, o sea, hay una, hay un, nuestro liberalismo es súper alérgico al Estado, ¿no? Hay una, la, la, la crisis de los 80 implantó una idea de hablar del Estado es pernicioso, per se, y no sé, creo que... Es un paradigma, o sea, se ha convertido casi en un paradigma en el cual creen muchos, muchos sectores, ¿no? O muchas personas, digamos. Que al mismo tiempo es una suerte de actitud comprensible en la medida en que está asociado, el Estado está asociado pues a una época, solo conocemos un Estado asociado a la crisis. Pero no estamos acostumbrados a pensar el Estado como palanca de mejorar estas condiciones que se han construido, sobre todo desde la inversión privada. Pero el Estado no, no tenemos por qué estar presos de una mirada de ese Estado. Creo que se podría, por lo menos, pelear por construir un Estado que supere una serie de problemas. Yo creo que la agenda del Estado es que un Estado, una preocupación liberal por el Estado, ese es mi punto, ¿no? Pero además hay una preocupación del liberalismo por el mercado, hay una preocupación por las instituciones, por el Estado, que me parece absolutamente válida y que acorde con la época, me parece. En un montón de sitios hay un llamado a incorporar al Estado estas dinámicas. Financial Times y Economist en los últimos años han dicho que hay problemas claves para el capitalismo que necesitas al Estado, a un Estado que regule algunas dimensiones de esto. No solo que regule, que participe en regular mejor a la sociedad. Creo que ya no es un debate entre un Estado más grande, un Estado más chico, ¿no? Un Estado que regule mejor a su sociedad, ¿no? Ahora, en el artículo que has escrito, me damos un par de ejemplos sobre cómo... Antes, un par de columnistas, para no entrar en nombres que puedan generar problemas posteriores, de pronto hacen referencia a un artículo, un problema que existe, uno de ellos es el tema de la discriminación con las empleadas del hogar, por ejemplo, pero claro, y en el artículo terminan señalando, pero el Estado no debe intervenir, o digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta es... Hay varias preguntas, primero, ¿por qué no debe intervenir? Y la segunda es, ya, y si el Estado no debe intervenir, entonces, ¿cómo reglas el problema? Este... ¿eso es lo que tú llamas como una alergia a la participación del Estado en... o una exageración de lo que debe ser el liberalismo o el libre mercado en un país? Hay un miedo, pues, a la intervención del Estado. Creo que hay un miedo que se funda en raíces filosóficas que además yo comparto. Es decir, yo me siento hasta casi que a veces incómodo conmigo mismo hablando de la necesidad del Estado, porque en realidad forma parte de una evolución, ¿no es cierto? O sea, creo que llegas a un momento en que necesitas una presencia estatal más grande. No en la economía, de nuevo, como yo digo en el artículo, no se trata de volver al pan popular y al hacheense, ¿no? Se trata de tocar, abordar problemas que no se van a resolver desde el marco ideológico de los 90 con un Estado mínimo que no regula. Es decir, tenemos una serie de problemas nuevos para los cuales la construcción del Estado de los 90 no estuvo tensada. Y creo que esos son problemas de distinto tipo que hay que tocar y que el Estado debe ayudar a que esas cosas se resuelvan, ¿no? Ahora, a veces hay un problema de fondo que de repente debimos haber comenzado por eso. Y es que a veces hablar de temas como Estado, instituciones, al común de las personas le suenan como conceptos etéreos, ¿no? Como que no logras aterrizar cuál es la relevancia, la importancia de eso que se afirma. Yo creo que eso pasa incluso en el público del CADE. O sea, cuando tú eres un empresario y requieres un Estado más fuerte, de repente más grande, instituciones, es como que... ¿Y eso qué cosa significa, no? Entonces, hay una especie de explicación, descripción conceptual del porqué filosófica. De cuál es el rol del Estado, ya sea de izquierda o de derecha. O sea, ¿por qué existen? O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están las instituciones? ¿Para qué sirven? Tú hablabas del rol mediador, Estado-sociedad. Digamos, ¿cómo podrías hacer para que la gente entienda un poco más a qué nos referimos con la necesidad de tener un Estado e instituciones fuertes? Bueno, lo primero es que todo el mundo necesita al Estado en sus distintas manifestaciones. O sea, yo... Todos necesitamos una policía, todos necesitamos un juez.